Bueno, ante todo, bienvenides. Estamos en el encuentro de cierre de lo que fue el Mes Nacional de Chagas, una iniciativa que se armó desde la mesa transdisciplinaria para el abordaje comunicacional de Chagas en este segundo año que realizamos esta propuesta. Damos comienzo primero a las palabras de apertura por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Está el doctor Pepo Feró, el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles. Se congeló la imagen justa. Bueno, aguardamos. Pepo, ¿estás ahí? Bueno, mientras tanto, Ricardo, ¿querés ir hablando vos, el referente nacional de Chagas de la Dirección de Control de Enfermedades Transmisibles por... Ah, está, Pepo. Se me colgó la máquina. Es un día medio complicado lo tecnológico. Bueno, a ver, veía repasando el documento que me mandó Male sobre lo que se hizo este mes y bueno, por ahí está bueno rescatar y destacar este laburo donde estamos todos, todas y todes, digo, organizaciones de la sociedad civil, diversos estamentos del Estado que tenemos que ver con esto y creo que también sirve para asumir el compromiso desde nuestra posición de Estado de profundizar varias de las líneas de laburo que tenemos en... Como hablábamos en la reunión que tuvimos hace poco, estamos puertas adentro, haciendo todo un esfuerzo importante de los equipos técnicos de la dirección de vectores para, bueno, mejorar lo que haya que mejorar para que la respuesta sea más efectiva, se llegue a tiempo con los insumos necesarios para esta propuesta o este objetivo que tiene la gestión de salud de una Argentina sin Chagas lo más prontamente posible. Así que eso implica el laburo con las organizaciones porque sirve muchísimo tener el contralor social para que por ahí no cometamos el error de olvidarnos lo que tenemos que hacer y creemos que es por ahí donde tenemos que ir, así que yo en este mes, en este mes de efeméride quería un poco pararme sobre eso, reflexionar sobre eso. Estamos saliendo de un momento difícil, no voy a ahondar demasiado en esto porque creo que desde diversos lugares hemos sentido el impacto de este tiempo tan dramático y trágico por la pérdida de vidas humanas, pero también por lo social, por lo que implicó para el funcionamiento del Estado, de la sociedad en su conjunto y bueno, la ministra, quien le dé un saludo afectuoso, volvió anoche a altas horas de Ushuaia, pero me hizo saber que le pasé toda la info, inclusive le pasé el link donde está el reservorio de las experiencias y demás para que pudiera ver y bueno, ella de hecho la semana que viene nos convocó para una reunión en términos generales para planificar la salida de la pandemia, la salida en términos sanitarios, de reescribir una agenda post-COVID y bueno, con Beneplácito, porque soy un hombre del interior, porque he laburado con Chagas desde que empecé a ser médico en Santiago, para mí está bueno que sea uno de los ejes de la política sanitaria de la ministra Bisotti el trabajo en Chagas, así que eso por un lado nos alegra y por otro lado debe llenar del compromiso y la responsabilidad de doblegar el esfuerzo para nosotros como Estado ser más eficientes, estar en todos los detalles administrativos, operativos, para que esto se traduzca en trabajo concreto, así que me animo a augurar buenos tiempos y bueno, y para nosotros como Ministerio, tiempos de mucho trabajo para recuperar el tiempo perdido, así que está bueno que estos espacios, estos tiempos de encuentro nos sirva para reflexionar en esto, así que bueno, felicitar al equipo de la dirección por el esfuerzo, por las ganas, por la creatividad, por el ingenio de buscar nuevas formas, de buscar nuevos espacios para que se den estas cosas. Aparte agradezco el laburo diario, en esto también hemos tenido, y lo cuento porque hay gente que tiene interés en el tema, hemos recuperado en corto tiempo cierto delay administrativo que provocó la pandemia y eso se pudo con el esfuerzo de todas y todos quienes integramos la dirección. Así que bueno, felicitarlos a ellos, a ellas, felicitar a las organizaciones, agradecer a los equipos de los programas provinciales por estar, por presentar sus propuestas o de hecho hay una de mis presentaciones que es de mi provincia, así que bueno, tengo especial orgullo así que bueno, felicitarlos a todos y listo, que sea una linda mañana, a disposición y gracias a todos y a todas. Muchas gracias Pepo por tus palabras, a ver si Ricardo, referente temático de Chagas, querés dar unas palabras también. Muy breve porque obviamente el marco político en el cual nos sentimos acompañados y orientados, lo dio recién Pepo, lo cual es una satisfacción para nosotros estar en esta etapa, en esta etapa de la historia de la problemática de Chagas, donde además de recursos tenemos decisión política y eso no siempre ha sido así, así que la verdad que es un orgullo. Yo quería decir dos cosas solamente, cuando uno mira la historia reciente, los últimos 20 o 30 años y vemos la evolución de esta problemática y vemos que hay indicadores muy positivos en avances en provincias que han controlado transmisión vectorial, en avances en cuanto a la prevalencia de niveles del 10-12% en personas gestantes en todo el país como promedio, hoy estamos a menos del 2%, esto en 20 años. Cuando uno ve eso empieza a decir, viendo el vaso medio lleno, hemos hecho mucho. Cuando uno mira el vaso medio vacío dice, ¿cuánto falta? En realidad, a partir de esta gestión y de esta realidad de recursos y esta realidad política, lo que nos hemos propuesto es no ver el vaso medio lleno ni el medio vacío, directamente ni mirar el vaso, romper el vaso y empezar a ver desde otra óptica cómo encaramos esto y esto tiene que ver con la apertura que se está realizando a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos de investigadores, la confluencia entre todos aquellos. Si no nos convocamos desde el sentimiento de pueblo argentino, desde la mística de la salud pública, si no nos convocamos a esta gesta nacional que es superar la vergüenza de que en 60 años nosotros todavía no hayamos controlado el Chagas en la Argentina, hoy tenemos esta oportunidad y estamos rompiendo el vaso para construir esta gran marea que nos va a llevar a los logros. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos la apertura y tenemos la decisión política. Me parece que es una etapa en la que podemos empezar a celebrar sin sacarse la mochila del hombro, sin sacarse la mochila en todos los sentidos, digo la mochila con insecticida y la mochila con recursos y con trabajo a cuesta y todos juntos. Esto me parece que es la nueva mirada que le estamos dando. Este mes, que es el segundo mes que hacemos, antes era el Día Nacional y la verdad que fue muy bueno porque impactó. esto que venimos construyendo juntos del mes de Chagas creo que tiene que ser la impronta que va a tener esta gestión. Se habla de Chagas siempre y se hace por controlar esta patología siempre. Así que bueno, gracias, yo feliz de estar acá. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, como les comentábamos, la propuesta del día de hoy es diferente a la de la apertura y va a ser un encuentro un poco más participativo, un poco más horizontal para que podamos cerrar compartiendo experiencias entre todos. La idea es que ahora les presentemos las distintas propuestas que fueron elaboradas durante todo este mes, recuperando un poco todas esas experiencias y luego ya damos paso a que parte de las experiencias que fueron compartidas a través de la cartelera virtual puedan tomar la voz y compartir esas experiencias de forma charlada. Obviamente después, quien quiera hacer sus comentarios, otras experiencias, va a tener el lugar y el espacio. Reitero lo de los micrófonos, por favor estemos atentos a eso, así no se mezclan los sonidos. Y bueno, voy a comenzar compartiendo principalmente... Un segundo. Aguardo el mes. Ahí se ve. Bueno, como les comentábamos, el mes, varias actividades fueron pensadas y planificadas en este mes nacional de Chagas, desde la mesa transdisciplinaria para el abordaje comunicacional de Chagas, que es una mesa que se conforma con la dirección de vectores del Ministerio de Salud de la Nación, la dirección de epidemiología, el Instituto de Fatala Chabén y las organizaciones Viviendo con Chagas, y de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. Frente a eso, dimos inicio al mes nacional de Chagas con un encuentro, con un evento, con gran participación, con 180 personas que participaron de ese evento, en el que pudimos recuperar avances en el proceso de reglamentación de la Ley Nacional de Chagas. Asimismo, reflexionamos en torno a qué significa tener una ley reglamentada con el abogado Nacho Maglio. También se presentó el proyecto de institucionalización de la Red de Información, Educación y Comunicación, la Red IEC en Chagas. Presentamos el video de lineamientos para el abordaje comunicacional de Chagas, ese documento que ya habíamos compartido en meses anteriores y ahora en formato audiovisual. Y también, bueno, compartimos los antecedentes sobre cómo veníamos trabajando y todas las propuestas que se iban a desarrollar durante ese mes. Bueno, también desde la mesa se armaron las placas para redes sociales para ese día, que recuperaron varios de los mensajes claves para la población, que son estas, que son como una guía que va conduciendo el mensaje, deslizando los varios mensajes que se buscan transmitir. Así que todas estas placas están para descargarse en las redes sociales del Ministerio de Salud de ese día. Por otro lado, el 10 de septiembre, en la mitad del mes, se realizó un taller para equipos de salud, en el que contamos con la participación de 50 personas, una gran participación también, en el que reflexionamos en torno a varias representaciones, en torno a todos los procesos de salud o enfermedad, atención, cuidado y autocuidado, en torno a Chagas, dirigido a equipos de salud amplio, a todo el equipo de salud, y hubo una gran participación de muchas provincias y de muchos referentes. Para esa capacitación se trabajó con un verdadero y falso, hay una interacción que también está para distribuir, que es un verdadero y falso autoguiado, que después los vamos a estar compartiendo a través del mailing mensual que realizamos desde la mesa. Es una aplicación que uno puede tocar en las cuatro verdadero y falso, y luego tenemos la parte de la exposición, ya sea el flujograma, por ejemplo, para la atención, o algunos recursos o guías que pueden acompañar. Bueno, y como actividad permanente, se hizo la cartelera virtual. Mariana, si querés tomar el espacio ahora. Tomo el espacio. Gracias, Mariana. Igual, no sé si Soledad Escazola, la compañera, con Soledad Escazola y yo, Mariana San Martino, somos integrantes del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Queríamos contarles un poco lo que había ocurrido durante esta convocatoria. ¿Sole, estás? Sí, sí, acá estoy, justo a tiempo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, entonces le vamos a hacer como un breve resumen de lo que fue este Padlet, que tuvimos en total 25 propuestas, diferentes propuestas de diferentes recursos que se utilizaron y también diferentes espacios de donde vienen esas propuestas, de diferentes países, no solamente de Argentina, de Chile, de Japón, de Suiza, de Estados Unidos, y en el caso de Argentina, de diferentes provincias, no solamente de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sino también Córdoba, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero. Así que muy variada la procedencia también. Y después, en cuanto a, bueno, esos espacios que les decía recién, ¿no? De diferentes espacios que se presentaron, bueno, hay propuestas que vienen de hospitales, de la Organización Mundial de la Salud, de grupos, asociaciones, organizaciones que están relacionadas con la problemática del Chagas, de Ministerio de Salud, de escuelas, de museos, de equipos de salud, como ya dije, de hospitales, también instituciones educativas universitarias, centros de investigación, y seguro de alguno me voy a olvidar, pero bueno, creo que más o menos eran esas. Y con respecto a las propuestas, hubo propuestas muy variadas, por ejemplo, propuestas que se presentaron en murales, ¿no? El uso de las imágenes en murales, hubo varias, también hablaron sobre los logos, diferentes logos, cuáles fueron las historias en cómo llegó al logo final, quermeses en la escuela primaria, por ejemplo, reflexiones que tenían que ver con trabajos de investigación, también propuestas en el caso de los hospitales, de un hospital donde hablaban de qué imágenes utilizaban en los pasillos y en los consultorios, y qué textos utilizaban y reflexionaban sobre esas imágenes, bueno, también propuestas artísticas, un corto, varios programas de radio, un proyecto de extensión, que hablaban sobre, bueno, varios también sobre las redes, ¿no? El uso de cómo en un espacio como las redes sociales, donde también hay pocos caracteres, cómo hablar de la problemática del Chagas, también en espacios de cursos, como puede ser una CG, que es una actividad complementaria de grados, que es un curso para estudiantes universitarios, bueno, y creo que más o menos dije todas, creo. Sobre todo las que repetían eran las de las redes, porque había varias, bueno, esto de diferentes, el programa de radio, el mural, y bueno, y después esto de los trabajos de investigación, que reflexionaba mucho sobre eso. Perdón, Sole, que ahí recién te interrumpí, porque vos dijiste 25, y nuestra presentación dice 22, porque nos han llegado, bueno, termino tres más. Yo les tiré el último dato. Claro, provincia de Buenos Aires, provincia de Río Negro, y si no me equivoco, Formosa, y viendo y considerando esta cuestión de, que ponemos un plazo, y la gente entusiasmada sigue, después de ese plazo, mandando cosas, hemos decidido dejar la cartelera abierta, durante una semana más, para poder recibir, y seguir enriqueciendo, con nuevas propuestas y reflexiones, con énfasis en las imágenes que hablan de Chagas, que es como el tema que nos tiene preocupadas, y ocupadas este año, desde el conversatorio del 14 de abril. Es un tema por demás relevante, y nos parece totalmente necesario seguir, y seguir reflexionando, porque muchas veces las imágenes que usamos, contradicen nuestros discursos. Perdón, yo no escucho, ¿ustedes escuchan a Mariana? Sí, Caro. Ah, yo me escucho. Sí, Caro, ¿nos escuchás a mí? Sí, a vos perfecto, a Soli también la escuchaba, por ahí es que la escucho tanto, que ya no la quiero oír. Bueno, yo, Mariana, te escuchaba. Perdón. Gracias. Bueno, nada, te interrumpía con eso, porque esta es la decisión de último momento, por favor, gente, envíenos sus iniciativas, y sigamos pensando sobre las imágenes, que es un tema muy también subestimado, y es fundamental tanto cuidarnos en cómo hablamos, las cosas que decimos, como en las cosas que mostramos, no solo en ilustraciones, sino en las instituciones donde trabajamos, etcétera. Por eso, cuando quede cerrada ya dentro de una semana, la publicaremos para que todo el mundo pueda acceder y conocer las, por demás, riquísimas experiencias que han sido ahí compartidas. Y está bueno esto de tener un poco más de tiempo, porque también quienes ya subieron, pueden subir, pueden entrar nuevamente al Padlet y mirar las últimas, ¿sí? Que hubo entre ayer y hoy, se subieron algunas más, y también pueden comentar, y pueden sacar más que ideas, conectarse, demás, porque hay mails y demás. Bueno, ¿empezamos con las experiencias? Dale. Contarles que para esta segunda, esta segunda, no sé qué tercer momento, no sé qué momento del evento de ellos, lo que se nos ocurrió es invitar expresamente a algunas personas, digamos, para que nos contaran en voz, y no solo viendo lo que plasmaron en el mural, buscamos variedad y diversidad de escenarios y de contextos geográficos para tener un primer pantallazo de seis de las experiencias colocadas en el mural, y después abrir el micrófono para quien quiera, compartir su experiencia, o preguntarle a alguna de las personas que habló, o reflexionar, recordemos el eje, son las imágenes que hablan de Chara. Y buscando diversidad y todo eso, vamos a empezar, porque nos parece espectacular, volver a tener una intervención llegada desde Japón, así que nuestra primera compañera que va a hablar es Inés Iglesias, les vamos a dar cinco minutos, o sea, odiosamente, con Sole tenemos nuestras alarmas listas para que suenen a los cinco minutos, simplemente para que tengamos la posibilidad de escucharnos todos y todas, para poder, porque nos interesa tanto estas seis invitadas, invitados, súper especiales, como el resto de las personas que quieran después tomarse sus minutitos también para reaccionar o compartir. Entonces haremos la horrible cosa de poner una alarma, y a los cinco minutos, pasaremos la palabra. Inés, bienvenida, gracias, buenas noches, te decimos a vos allá que está, ya lista para irte a dormir tal vez, y te escuchamos. Ah, yo, Inés, tenés presentación, querés que, si no, íbamos a compartir, bueno, el video no hay tiempo, pero, para verlo entero, si no, yo proyecto el mural para que vean al menos cómo, cómo está presentada tu intervención. ¿Querés que haga eso, o vos tenés una presentación? No, no tengo presentación, que me parece bien. Aguárdame un minuto, Mariana, por favor. Así que puedo pasar el... Ya, ya estoy habilitada, me parece, Mariana. Ah, ¿vos podés? ¿Ahí ven? Sí, o sea, se está cargando, pero sí. Ahí se ve. Acá tenemos la de Inés, Inés nos envió una reflexión, que ahora la escucharemos, y un video que les súper recomendamos entrar y verlo. Nada, Inés, dale, ya me callo. Dale vos. Bueno, buenos días para ustedes, buenas noches para mí, porque yo estoy aquí en Japón. Bueno, para que me conozca, me presente inicialmente, yo soy española, soy médico, y bueno, justamente acabo de terminar mi doctorado de la Universidad de Nagasaki, en Japón, donde he pasado los últimos cuatro años, y me ha permitido analizar la situación actual del Chagas en este país. Me imagino que muchos se sorprenderán al escuchar Japón y Chagas juntos, pero bueno, Japón es uno de los países que acoge el mayor número de inmigrantes latinos, junto con otros países como Estados Unidos, España, y esto es lo que hace que haya muchas personas, en riesgo de Chagas viviendo aquí, sí que hay una necesidad de que haya un sistema de salud para esas personas. Y lo que ocurre aquí es que, al igual que muchos de ustedes, estas personas también tienen muchas dificultades para unir las palabras, los conceptos, Chagas y Japón juntos, principalmente por las características típicas del Chagas, es algo que la mayoría ni ve ni siente, y les dificulta el integrarlo en un contexto que está totalmente ajeno. Además, Japón, no sé si alguno habéis podido venir, es un país que inspira muchísima seguridad y bienestar. Entonces, hay mucha dificultad para encontrar pistas, para creer que esos dos conceptos se unen en la realidad aquí. Y bueno, con la idea de fusionar estos dos conceptos, estas dos palabras, es como nace el vídeo que he compartido con ustedes y que pueden verlo en cualquier momento. Y fue inspirado en el primer año que estuve aquí, a través de actividades que hicimos con la comunidad latinoamericana. Usamos una de las actividades del libro Hablamos de Chagas, pero la modificamos un poquito para poder adaptarla al entorno no endémico. Y ahí yo pude adentrarme en las vivencias de las personas que podrían estar afectadas de Chagas. Y así, bueno, pues el vídeo simplemente hace una introspectiva de los saberes compartidos, por supuesto modificados, y a través de voces de actores, experiencias, recuerdos, y todo incluido dentro de lo que es la cotidianidad japonesa. Y así, pues llenar la invisibilidad, ¿no?, del día a día con la voz de las personas que participaron. Y así el vídeo, bueno, va siendo un recorrido a través de recuerdos, sobre todo muchos recuerdos de historia, de familiares, conocidos, que es lo que ellos se traen, ¿no? Y poco a poco, a lo largo del vídeo, se comienza a hacer una asociación con Japón, y esa asociación ocurre igual que ocurrió durante la actividad, en el momento en el que ellos rompen la dicotomía, que dejan de creer cierta, la dicotomía urbano-rural, sintomático-nos-sintomático, vector-no-vector, y ahí entonces, en ese momento, pues ya ahí se abre un abanico de posibilidades, también se abre un abanico de emociones, ¿no?, sobre todo miedo, porque ven que, bueno, ahora en Japón aquí nadie va a saber de Chaga, y ahora, ¿qué hago yo? pero bueno, el vídeo también quiere dar un mensaje de esperanza, porque sí que es verdad que el sistema aquí es muy prematuro en el contexto de Chaga, pero bueno, es posible y se va caminando, y bueno, como veo que todavía tengo aquí el contador que me queda un minuto, voy a dar las gracias a mis compañeros que se prestaron para compartir sus voces, a Rodrigo Gastón, Clara Vázquez, Estíbal Dinarváez, Aline Cocha, Jorge Montenegro, Camila Almeida, Darien Mitex, y Hugo Justiniano, y a la Universidad de Nagasaki, ¿no?, por darme la oportunidad de estos cuatro años navegar en lo que es la situación, ¿no?, de los migrantes latinoamericanos aquí en Japón y vida con el Chaga. Así que muchísimas gracias por darme voz y encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Inés, y muy bien, ahí que respetaron el tiempo, perfecto, llegaste como justo con los agradecimientos, buenísimo. Bueno, seguimos y luego después si tienen preguntas, obviamente las vemos luego. Si no me equivoco, sigue Natalia Carro del Hospital Durán con la propuesta, la experiencia, imágenes y textos en los pasillos y consultorios. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí Natalia o no? Yo la vi, estaba Natalia temprana, pero no sé, si no pasamos a otras. ¿Cambiamos el orden? Sí, dale, está conectada, pero por ahí desde un dispositivo que no le esté funcionando el micrófono. Puede ser. Seguimos con Jordi Gómez o Jordi era la que tenía que llegar al final, no me acuerdo eso, María. Jordi llega al final. Ah, listo. Entonces seguimos con Susana Bustos. Susana Bustos del equipo Crecer Sanos, departamento de San Blas de los Auses de La Rioja, con experiencias de comunicación. Hola. ¿Pueden escucharme? Sí, yo te escucho. Bueno, por ahí hay un error. Mi nombre es Susana Bustos, pero no soy del equipo Crecer Sanos de la Asamblea de los Auses. ¿Sí? Ok, ok. ¿De qué equipo entonces, Susana? Yo soy del equipo, sí, nada más que del departamento capital. Soy docente, sí, estoy ahora en mi lugar de trabajo y en el equipo cumplo la función de promotora de salud, ¿sí? Y bueno, desde hace algunos años trabajamos junto con otros promotores, en este caso me acompaño Holguita y nada más que hoy no puede estar porque hace dos días que ya está jubilada, así que dichosa de ella. Y bueno, en nuestro caso lo que hacemos cada año en una etapa del año es hablar de Chagas dentro de las escuelas que tenemos a nuestro cargo que son de nivel primario y justamente lo que hacemos es transmitir todo lo que tiene que ver con la enfermedad y bueno, y en este año en particular que yo estoy participando de una diplomatura en control integrado de vectores que creo que por ahí andan algunas otras compañeras de la diplomatura, he podido conocer un poco más con respecto a la enfermedad y no solamente dedicarme a una dimensión que era la dimensión médica, por decirlo, sino a otras y me ha servido como para aportar mucho más en las escuelas. Y en ese trabajo que hacemos con los promotores de salud, promotores y promotoras, no solamente damos charlas y talleres, sino que trabajamos en red con el equipo, con los centros de salud que tenemos en nuestra zona de cobertura y con una dirección de chagas que tenemos dentro de nuestra provincia, que es la que se dedica específicamente a ir a las escuelas y tomarles la muestra de sangre para el análisis a los chicos y chicas, especialmente del tercer ciclo, o sea, de sexto y séptimo grado, porque esta problemática, o esta enfermedad no está vista, digamos, se ha dejado de lado, como mencionaba al comienzo uno de los locutores, no se habla mucho del chagas y nos damos con familias completas que sí tienen la enfermedad y que no están recibiendo sus tratamientos o que han recibido su tratamiento al inicio de la enfermedad y luego los han abandonado. Entonces trabajamos en red con esta dirección de chagas, con el laboratorio de chagas de La Rioja y las agentes sanitarias asisten a las instituciones, les pedimos autorización a las familias y se hacen la toma de las muestras. Incluso familias que acompañan papá, mamá o el integrante de la familia que tiene chagas recurre a ese momento a acompañar a su hijo o hija y hacerse también la muestra para detectar si continúan o no con la enfermedad. Así que bueno, eso es un trabajo del cual nos sentimos muy orgullosos de nuestra humilde tarea y que de a poco vamos difundiendo más porque nuestra zona es justamente una de las regiones favoritas de este vector y por ahí los chicos y chicas no nos conocen, lo confunden con otro insecto como una cucaracha, como un alacrán y a la vinchuca que es muy común de nuestra zona no la veían como la transmisora de este parásito. Así que nuestra tarea desde hace dos años con Olguita ha sido intensa si bien tenemos un mes en el que trabajamos mucho más a lo largo de todo el año volvemos a insistir con a insistir le digo yo con la difusión del material que armamos y bueno con Olguita ya somos youtubers famosas porque armamos nuestros videos propios con imágenes que diseñamos nosotras o con videos que hacemos con nuestros compañeros y compañeras del equipo que son psicopedagogos psicólogos terapistas y que todos se prenden y aportan para que los videos salgan cada vez más interactivos y llamativos para conocer esta problemática. Así que bueno ese es nuestro trabajo que lo hemos plasmado en el video que pueden ver en el Padlet que esperemos que puedan visualizarlo es el trabajo que hicimos con Olga en nuestro equipo así que muchísimas gracias por esta participación Lo bueno de esto perdón que interrumpo un segundito el trabajo majestuoso que hacen las chicas porque es todo a pulmón ¿no es cierto? Llega esta información de una manera lúdica a los alumnos a los niños en nivel primario y lo comparten con otros equipos también porque no es que se lo guardan para ella lo socializan así que la verdad que desde La Rioja estamos muy orgullosos nuestro programa en La Rioja no se llama ProSane se llama Crecer Sanos es diferente el nombre pero es ProSane de Nación es para que ustedes lo ubiquen al programa Muchísimas gracias y sí vimos a partir de lo que trajeron de Olguita y Susana y también de otras de las sedes no sé cómo se dice Crecer Sanos es un trabajo súper intenso diverso así que felices y por eso queríamos que fueran una de las voces a escuchar al principio del mejor de este momento de compartir las experiencias vamos ahora entonces ahí me dijo Natalia Carro que ya está lista tuvo un problema técnico Nati ¿andás por ahí? Acá estoy acá estoy buen día a todos y todas buen día ¿cómo andan? bueno yo les cuento mi humilde experiencia yo soy cardióloga en un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el hospital Durán nosotros funcionamos como una red y programa de Chagas hay un referente en cada hospital municipal creo que un poco impulsado sí por cómo se modificó la atención en este periodo de pandemia es que le empezamos a dar un poco más de bolilla merecida bolilla al impacto de las imágenes y no solo esto sino que empezar a cuidar un poco más las palabras creo que el trabajo semántico que venimos haciendo con las palabras y el lenguaje viene antes de la pandemia por suerte para tratar de incluir a todas las diversidades y bueno no sé si porque yo me analizo con una lacaniana hace 10 años también le doy un poder muy importante a la palabra y cómo uno trata de comunicar y expresarse con los pacientes el impacto enorme que a veces lo que uno comunica puede tener en el otro de la mano del PDF que de los chicos hablando de Chagas y de para mí es espectacular la disposición y las imágenes de Ruth Oroño que compartieron fui sacando algunas fotos algunas imágenes para poner principalmente en el pasillo lo que también pasó con la pandemia es que muchos pacientes ya no podían esperar en lo que era la sala de espera habitual es un espacio muy chiquito sin ventilación entonces la cola se extendía hacia otra parte del hospital y poner imágenes ahí para que no solo mis pacientes que capaz hay algunos que ya me recontra remir conocen sino otros pacientes que capaz consultan desde un prequirúrgico las personas gestantes que vienen para hacerse la valoración antes del parto todos ellos que puedan ir leyendo e ir viendo las imágenes para mí de las cosas más importantes es poder transmitir a los pacientes que no es un mal el mal de Chagas que entre todos tenemos que erradicar la palabra Chagásico que no es una enfermedad congénita sino que es una transmisión vectorial que no necesariamente una transmisión vertical que no necesariamente siempre ocurre que no es una enfermedad todas las veces de hecho yo tengo un enorme caudal de pacientes y un enorme caudal de gente sana entonces esas personas tienen un montón de fuerza y un montón de capacidades de transmitir la información y poder ser guerreros en esta cruzada para bueno para así ayudar a los que evidentemente evolucionaron a la enfermedad como siempre yo siento que he llegado a una cuando yo tengo que hablar de Chagas es que llegué tarde porque soy cardióloga de adultes y lamentablemente eso hace que de vuelta cuente la historia cuando ya es tarde pero hay muchos pacientes donde capaz les puedo explicar que se vuelven a visitar a sus casas que colaboren en preguntar cómo está la fumigación cómo reconocer a la vinchuca cómo instruir a veces a sus familiares o a sus comadres copadres bueno más que nada eso un proceso de de ponderar a la palabra aprovechando las imágenes de este pdf que fue espectacular y bueno y que entre todes y todas no solamente los pacientes sino también entre los médicos y las médicas que bueno que la verdad que estamos bastante atrás en el correcto uso del lenguaje me incluyo también porque a veces tengo que estar muy atenta de hecho capaz en un Ateneo se me sigue estapando miocardipatía chagásica pero bueno es como es una reeducación constante todos los días y entre todos y todas muchas gracias muchas gracias Natalia muy interesante bueno continuamos entonces ahora con Ana Ramos de Santiago del Estero con la propuesta entramando voces y miradas puede haber una argentina sin chagas está por ahí Ana bueno si no seguimos con otra pasemos a Agustina del grupo viviendo con chagas dale a ver Agustina del hospital Muñiz se escucha si se escucha si se escucha bueno mi nombre es Agustina Tarifa soy una paciente con chagas descubrí el chagas en el año 2000 como me atiendo en el hospital Muñiz ahí conocí todo lo de chagas iniciamos ahí un grupo viviendo con chagas en el año 2018 a fines de abril y empezamos a juntarnos cada 15 días en el hospital Muñiz conjuntamente con los médicos de de chagas y armamos un hermoso grupo viviendo con chaga que somos varios compañeros y ahí también empezamos conocimos también hablamos de que hablamos de chagas con Mariana Santamarino y su grupo y entonces ahí empezó a surgir para armar el collage de Alejandra Fenocchio una artista pintora que ve lo que nadie ve o sea empezamos a armar collage entre todos los compañeros fue una experiencia fue una experiencia muy linda en el recorte de revistas en armar palabras sacar palabras armar palabras cortar fotografías armar viviendo con chagas lo armamos entre todos y la verdad que fue muy lindo esa alegría que te incentiva para seguir para seguir adelante de lo que tenemos viviendo con chagas eso nos ayudó muchísimo y eso gracias hablaste a toda velocidad querés agregar algo más contar algo más del grupo o pasamos sí bueno esto se armó el grupo que nos empezó a llamar la doctora Ana empezamos a armar el grupo viviendo con chagas teníamos los encuentros cada 15 días en el hospital Muñiz y también un agradecimiento a los doctores de chagas del hospital Muñiz y también a Mariana y a todo su grupo que nos alienta y muchas gracias por estar hablando mucho del chagas porque sinceramente es una una enfermedad silenciosamente que ahora recién está saliendo a la luz porque siempre estuvo dormido así que un agradecimiento a todos y yo la verdad que en el hospital Muñiz nos encuentro me sentí muy bien nos sentimos muy bien todos con ganas de seguir adelante de seguir explicando qué es el chagas a los vecinos a los compañeros y hacer entender que el chagas con el chagas se puede seguir con un tratamiento adulto no tenemos tratamiento pero los chicos sí tienen un tratamiento y que sí se puede salir se logra todo bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias Agustina por haber estado hoy gracias a a todas las personas que han hablado hasta ahora queríamos dar cuenta seguro de de estas distintas voces de estos que hablan de lugares tan diferentes no solo geográficos sino lugares sociales los lugares donde nos toca estar la reflexión alrededor de cómo hablamos de chagas cómo lo mostramos entendemos que es tan fundamental como todas las discusiones que hay para ver cómo medicamos yo no me dedico a nadie cómo se medica la gente cómo se hacen los análisis y eso está ocurriendo gracias a estos eventos donde la comunicación está tan en primer plano me parece que la gente de Santiago del Estero se le cayó internet no sé si alguien lo que podemos esperar es que puedan recuperar internet ahora en el momento de intercambio nos avisan y les damos la palabra ahí no sé qué opinan y también ya para pasar para pasar perdón estoy mirando el teléfono porque también estábamos esperando que justo a esta hora se pudiera sumar Jordi Gómez y Prat que es médico de Barcelona para explicar lo de la propuesta del Lobo para el Día Mundial pero podemos esperar y bueno no sé ¿está Jordi? no sé si a Santiago le va a volver pero si no podemos leer su presentación como el extracto que compartieron hasta que se conecte Jordi porque no está Jordi así ya después damos paso a la otra si si no lo que dale Leo la experiencia de Santiago bueno Leo hola mi nombre mi nombre es Ariane Sidoni Gómez educadora sanitaria y profesora en educación para la salud formo parte del equipo IEC de Santiago del Estero quería comentarles que desde la dirección de vectores se llevaron a cabo una serie de actividades enmarcadas en el día nacional por una argentina cinchada ley 26.945 bajo el lema entramando voces y miradas por una argentina cinchada con el objetivo de visibilizar la enfermedad de Chávez en todos los sectores sociales y a la población en general trabajando en forma articulada con el área de educación salud municipios y ONGs dentro de las acciones programadas se desarrollaron talleres educativos a cargo del equipo IEC en las escuelas del interior provincial la 402 la 188 con la participación activa de padres docentes y alumnos plasmado plasmando lo trabajado en murales maquetas otra institución educativa impactada fue el colegio secundario de Guachana en la ciudad de Campogallo departamento albergue donde se realizó una cirugía destinada a la detención temprana de Chávez asimismo se trabajó en forma conjunta con las maternidades del hospital regional Ramón Carrillo la maternidad de la banda el centro de Chávez y patología regional del hospital independencia y distintos centros de salud de la provincia en sensibilización capacitación sobre enfermedades sobre prevención de la enfermedad de Chávez como así también captación de niños y hijos de mamás positivas control y seguimiento el evento central tuvo lugar en el centro cultural del municipio de Campogallo con la presencia de autoridades locales y autoridades del ministerio de salud donde se lanzó la propuesta de trabajo articulado entre dirección de vectores intendencia de la ciudad de Campogallo y comisiones municipales de las localidades de Donadeu Sachayó Santos Lugares y Guachana para el abordaje integral de control vectorial y no vectorial esta digamos cada bueno las anteriores se habrán dado cuenta por qué las elegimos cada una habló por sí misma acá no está la gente para hablar pero yo lo que quiero destacar aquí que era como la particularidad era la cantidad de sectores y actores con los que han articulado para las diferentes propuestas y actividades como yo decía recién tengamos en cuenta no solo la diversidad de actores sino la diversidad de escenarios de espacios en los que estas experiencias articulan para bueno para dar o buscar respuestas para lo que es el abordaje de la multidimensional de la problemática de Chagas en el país y en otros países también y si Jordi no vino puedo hablar yo de la que sigue puedo hablar yo toda la tarde todo el día si quieren pero más allá de eso porque bueno tengo la suerte de junto con Jordi formar parte del grupo técnico de información educación y comunicación del programa de Chagas de la Organización Mundial de la Salud justamente quería que ah Andrea está Andrea ¿verdad? ¿querés hablar vos Andrea? ¿así no hablo yo todo? ¿o hablo yo? pareció verla a la compañera mía Andrea de Chile si querés contarlo del logo o lo cuento yo bueno voy yo creo que estaba activando el micrófono me pareció verla y ahí está creo además que estoy sí, sí se escuchaba Andrea ahora estaba muteado ahora te apagaste el micrófono Andrea no, no se escucha pero porque ahora sí se va a escuchar perfecto ok super quiero saludarles agradecer el momento el momento de abrir la palabra yo estaba estaba justo saliendo de otro reunión pero voy a aprovechar que me invitaron a decir un par de palabras yo soy Andrea estoy acá en Chile escuchando atentamente y disfrutando siempre estas actividades este espacio es cierto que que se generó ya creo hace un par de años atrás en una invitación para generar un logo que permitiera identificar el Día Mundial del Día Mundial de Chagas ha sido un proceso largo diría yo hace un proceso creativo de discusión complejo en donde han ido participando distintos actores en distintos momentos hubo una primera convocatoria llegaron algunos logos entendimos también de pronto cierto que era más acotado al año después nos dimos cuenta que era en realidad un logo que permitiera identificar más allá en el tiempo este día se buscaron se abrió una plataforma en en Bichagas una consulta abierta mundial yo no tengo los datos ahí los tienen más a mano Jordi y Mariana en donde participaron personas de distintas partes del mundo personas que trabajamos en el tema personas que atiendan como varios de ustedes el tema también personas afectadas como varios de los que están presentes y que han venido hablando y personas que sin tener nada que ver por así decirlo con el Chagas también quisieron opinar se buscaron opiniones que pudieran identificar elementos valiosos en cada uno de los logos presentados los logos tenían que cumplir con un diría inicial mandato que era que pudiéramos ocupar los colores que se habían definido en una en la última asamblea que se llevó a cabo en México que eran los colores que iban a identificar el día mundial de Chagas que eran los colores verdes café marrones colores tierra esto surgió a propósito de una actividad compleja también entre las distintas organizaciones en donde uno decía qué color y de pronto se generó una actividad al alero de un árbol lo voy a resumir así y en ese contexto cierto se identificaron estos colores el verde como de las hojas de la esperanza la tierra cierto también vinculada a estos procesos asociados a la salud de enfermedad al Chagas al trabajo etc y entonces en ese contexto se miraron estos distintos logos que venían de distintos orígenes nacionales de programas distintas ideas y se fueron valorando elementos que estaban en cada uno de esos logos este logo que ustedes ven ahí está sintetizando esos elementos que fueron valorados el que parecieran las diversidades personas de distintas edades que pareciera este mundo cierto porque ya el Chagas no es un tema que afecta a una zona geográfica o a algunas personas en alguna parte del mundo sino como habíamos partido cierto está desde Japón hasta los lugares que en donde históricamente ha estado ha sido visible el Chagas entonces este es un problema mundial porque tiene que ver con la movilidad humana también se necesita ser evidente y aquí está este megáfono que hace como una vocería cierto que implica invita a la participación y que tiene que ver también con lo que decían varias compañeras como el pasar de lo invisible o de lo silenciado a tener voz a ser oídos a poder hablar de este proceso que implica a los distintos actores aquí presentes el elemento este verde que aparece así como indicado como enunciado es como un corazón que de alguna manera está convocando cierto a un acoger a un acto nosotros en este lado del planeta y eso hay que averiguarlo porque este es un proceso todavía en aclaración de este logo este no es el definitivo el corazón lo asociamos a lo afectivo cierto al al acoger al convocar y de alguna manera este este corazón era parte también de otro logo y también era altamente valorado entre las opiniones entonces ese es una es un elemento que está de alguna manera también contenido acá la palabra cierto chagas más que la la palabra enfermedad o dolencia etcétera porque ya sabemos que es una problemática compleja una tiene distintas elementos que la componen por lo tanto chagas es una es lo más importante digamos y está sosteniendo de alguna manera este logo y el 14 de abril porque ustedes ya saben cierto es un día que fue consignado por las personas organizadas la federación de personas afectadas por la enfermedad de chagas cierto como un día relevante porque es el día en que el doctor chagas cierto diagnostica cierto a verenice que en realidad se pone aquí el foco en las personas más que en los vectores o en otros componentes eso podría decir podría decir que este es un proceso este es un logo que todavía está en proceso esto de alguna manera es la síntesis de esa consulta que se llevó a cabo el año pasado ahora tiene tiene que realizarse otra parte del proceso que es la presentación a la OMS la revisión por ellos también la validación en el contexto de la OMS porque hay que revisar que sea un logo que convoque a distintas personas alrededor del mundo cierto y no solamente alguna parte de eso nomás tu tiempo ha terminado gracias un beso muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado ahora bueno breve habrán visto ustedes cuando las personas hablaban muchísimas gracias a todas las personas que hablaron yo iba mostrando subiendo este es el Padlet ahora vamos a compartir el enlace en el chat para que lo tengan para que vuelvan a entrar y algo muy bueno que tiene el Padlet es la posibilidad de comentar podemos comentar dejar preguntas a cualquiera y en el caso particular del logo por el día mundial este es un prototipo o sea está abierto como decía Andrea para que opinemos digamos que modificaríamos compartamos alguna idea nueva y puede ser por qué no el espacio de los comentarios el lugar donde hacer eso y ahora y ahora dejo de compartir pantalla y abrimos el momento de intercambio de alguien que se haya quedado con ganas de contar qué es lo que subió al Padlet pedimos de forma ordenada que opidan la palabra por el chat o levanten está para levantar la mano en este levanten la manito y nos ordenamos un poco para este rato tendríamos hasta las 10 y media y nos podemos quedar un poquito más porque son las 10 y cuarto no sé quién quiere mira que si no sigo hablando yo no tengo ningún problema eso ya quedó clarísimo pero mejor que no para que alguien se anime paso avisos parroquiales en el chat dejamos el formulario para la inscripción al mailing mensual de la mesa también la información sobre la diplomatura de manejo integrado de vectores y recién se compartió el Padlet para que vayan identificando todos esos links que se fueron compartiendo buenos días bueno no sé si yo porque no encontré como levantar la mano pero acá la levanto bueno primero comentarle a Agustina Tarifa no sé si estaba por ahí dentro de cuando uno ya se setea en este en este estar atento a las palabras yo uso mucho también cuando le explico a los pacientes que el chagas puede estar dormido o esto de que es una enfermedad silenciosa porque hasta que capaz no no hay alguna manifestación uno puede no enterarse depende de la atención que reciba en función a los factores de riesgo de tener chagas y demás pero justamente eso no una cosa es que sea silenciosa hasta que algo aparezca y otra cosa es silenciada donde ahí aparece la responsabilidad de todos como justamente poder aprovechar todas estas instancias de comunicación y difusión para que lo silenciada la podamos abandonar y lo silenciosa sea la parte de asistencia médica y vigilancia activa que tenemos que tener los profesionales de la salud eso por un lado y después felicitar el espacio de catarsis hasta se podría decir que comparten en el hospital Muniz la verdad que es inspirador yo a mis pacientes los cargo porque eso se genera medio espontáneamente justamente en lo que antes eran las salas de espera pero bueno se iban pasando celulares farmacias donde había descuentos y un montón de cosas y creo que esos espacios de comunicación de catarsis de compartir también son súper enriquecedores y que son los lugares donde capaz tenemos que poner un poco más de énfasis para que estas personas tengan la enfermedad o no tengan o sea tengan chagas se sientan con la fuerza suficiente para que también se generen espacios de reclamo porque también hay como medio una dicotomía también como decía Inés al principio digo también en esta etapa donde está bueno ser no binaria en muchas cosas de que bueno justamente podés tener la enfermedad no podés tener la enfermedad y también lo que se genera es esto de que hay pacientes que lo tienen tan naturalizado como esto de los chicos que para la vinchuca es lo mismo que una cucaracha o aquello que está tan naturalizado la enfermedad aguda está tan naturalizada la enfermedad dentro de la familia que capaz no se le da tanta bolilla como en el otro extremo la gente que capaz se entera de una manera medio como de casualidad que capaz tienen chagas y vienen todos los temores de golpe porque no saben lo que es porque cuando googlean es muerte miocardipatía un montón de cosas y de vuelta ahí creo que la solución y el tratamiento es la comunicación así que bueno nada felicitarlos a todos la verdad que estos espacios a mí me encantan y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias Nati yo creo que no es menor voy a destacar algo tal vez me gana alguna enemiga o enemigo en el público sos cardióloga no no nada los equipos de salud necesitan mucha mucha gente con muchos cardiólogos infectólogos infectólogos con esta mirada que se hagan escuchar cada vez más para poder romper con viejas estructuras que no hacen mucho bien a la hora de hablar de chagas a la hora de facilitar el acceso al diagnóstico al tratamiento etcétera así que Nati muchas gracias y perdón si no quise ofender a nadie para destacar y nada quiero avisar que Jordi muchas gracias Jordi se ha sumado desde Barcelona estaba ahí como corriendo entre una actividad para participar en la de hoy nada aviso que llegó no sé si Jordi querés comentar algo igual Andrea ya comentó lo del logo pero bueno agradecerte también haberte conectado además estamos chapeando con la gente que tenemos de otros países y eso está bueno tenemos Japón Barcelona Chile por eso lo quería decir nada más pero queremos escuchar a la gente que está bien gracias José por las instrucciones para levantar la mano querés vos intervenir o estabas dando solo instrucciones puede ser puede ser digamos la verdad que agradezco la oportunidad y estoy muy contento de ver mucha gente de distintos lugares este incluso desde otros países este la verdad que así me surge digamos muchas cosas con esto la verdad honestamente agradezco también que siga abierto el Padlet porque yo la verdad que no me di el tiempo para publicar algo que se me había ocurrido este particularmente estoy preocupado digamos solamente lo comparto digamos con ustedes porque me parece como que es parte de la de este proceso que vamos haciendo todos juntos mi preocupación básicamente va por el hecho de los sistemas de información que es necesario que los mejoremos pero más allá del sistema de información me parece como que hay también todo un proceso esto es lo que quiero quisiera compartir con ustedes hay todo un proceso para el seguimiento por ejemplo en el caso del Chegas Vertical en el cual el proceso es muy largo y fragmentado es decir como que va pasando por muchas etapas digamos la persona gestante digamos va a hacerse bueno sus controles digamos y hay una este digamos tal vez una detección ¿no es cierto? de que puede tener el parásito tecrucis y posteriormente hay que esperar se queda interrumpido digamos el seguimiento para si uno quiere digamos hacer la interrupción de la transmisión este se debe estudiar al niño nacer este entonces queda interrumpido y bueno este ahí aparentemente digamos esa información dicho se pasó a veces no siempre tenemos la información en el sistema SNBS que está centralizado ¿no es cierto? de notificación este no siempre queda ahí nominalizada la persona o mejor dicho no siempre queda el estudio efectivamente notificado cuando es positiva la madre para darle seguimiento después y así sucesivamente en los distintos pasos vamos teniendo digamos que se va disminuyendo la captación después la cantidad de niños estudiados después la cantidad de chicos que realmente se captan como tales cuando tienen el parásito entonces es un proceso que tiene muchos actores y tal vez cada uno de nosotros en sus respectivas funciones por así decirlo o en su rol está haciendo todo lo que más puede pero a veces por desconocer lo que le hace falta a la otra parte vamos a suponer que después queremos darle seguimiento y no se registró el teléfono de la persona que facilitaría para darle seguimiento hay una serie de cosas entonces lo que se me ocurre digamos como una estrategia necesaria es que podamos juntarnos en algún momento con los datos en mano por así decir cómo se va jurisdicción por jurisdicción cómo se va degradando la captación digamos y que finalmente llega un porcentaje muy pequeño de niños que tienen el parásito que son efectivamente estudiados y o después tratados esto digamos como una y otra cosa que he notado en estos últimos días digamos analizando el SNBS que los datos que se cargan allí es que no tan solo por la pandemia diría yo que se ha disminuido la notificación también es posible que se hayan disminuido los controles es cierto pero he visto un decrecimiento digamos de las notificaciones notable así que también otra preocupación pero bueno estaremos trabajando digamos seguramente para para divertir esto en lo posible eso muchas gracias gracias José muchísimas gracias ¿alguien más? ¿alguna reflexión comentario pregunta a quienes hablaron? ¿alguna experiencia realizada durante el mes? si quieren contar desde alguna organización también aprovechar el momento en este cierre bueno voy a hablar yo un poquito aprovecho para comentar justamente hablando de las actividades de este mes bueno me presento para los quienes no me conocen soy María Danesi trabajo en el CENDIE uno de los tantos institutos de ANLIS bueno nosotros este mes estuvimos estamos todavía realizando una serie de encuentros virtuales obviamente con equipos de salud que están en provincias patagónicas o también tenemos algunas personas de provincia de Buenos Aires pero nos enfocamos justamente en las regiones sin transmisión vectorial que pensamos que justamente puede justamente pasar más desapercibida la cuestión de la presencia del Chagas y la necesidad de estar más atentos todavía a la existencia de personas que tienen la infección y que necesitan una actitud más proactiva del personal de salud a veces en las provincias del norte lo tienen como un poquito más aceitado sobre todo los controles de embarazadas o el primer control del parasitológico en los hijos de esas mujeres pero a veces en las provincias patagónicas también por la presencia justamente de poblaciones migrantes la cuestión del Chagas vertical puede pasar desapercibida o por darse más esporádicamente los casos no saber cómo abordar las situaciones entonces desde el CENDIE que veníamos haciendo un proyecto para tratar de justamente abordar más lo que es el Chagas vertical y detectar nuestros problemas como sistema de tratar de encontrar todos esos déficits y cómo se va rompiendo esa cadena que necesitamos tener mejor articulada para poder dar el seguimiento a los hijos de madres infectadas cómo podremos ir mejorando entonces bueno en este proyecto nos iniciamos nos enfocamos en las provincias sin transmisión vectorial y bueno estamos todavía en el desarrollo de estos encuentros que la idea era generar espacios para conversar sobre las prácticas cotidianas sobre las dudas sobre los desconocimientos y bueno la verdad que estamos teniendo armamos un grupo chico de participantes como para poder dar lugar a ese intercambio y bueno es un poco despareja hay días que participan más otros días que están más calladas notamos que hay bastante desconocimiento personas que justamente profesionales que recién están un poco conociendo las guías nacionales así que bueno creemos que es importante seguir reforzando porque si bien se hacen y se repiten cursos de capacitación siempre hay nueva gente que llega al tema y que y que pueden ser nuevos actores claves para para atender personas y para contribuir a mejorar la situación de muchas comunidades así que bueno les agradecemos también a muchas de las personas que están acá hoy que están participantes de esa serie de encuentros muchas gracias María ahí vemos que Andrea Varia levantó la mano y yo que conozco su proyecto creo que tiene mucho vínculo con lo que María acaba de contar y después también vimos que Vanina coronel de Santiago se pudo conectar así que si les parece le damos la palabra a Andrea y Vanina después para que escuchen con acento santiagueño y no cordobés la experiencia hola gracias quiero contarles así muy rápidamente nosotros subimos una imagen en el en el panel que es un un flyer que construimos inicialmente en un proyecto que lleva ya cuatro años se alargó por la pandemia es un proyecto que en el contexto chileno en tres regiones del país intenta hacer una perspectiva desde desde el desde la población nacional y la población migrante ya busca a propósito de un levantamiento cualitativo es decir investigación cualitativa entrevistando a mujeres gestantes entrevistando nacionales se apagó eso no es que se apagó ese auto se me apagó ahí está entonces lo que busca es el proyecto en tres regiones acercarse a través de una investigación cualitativa es decir a través de entrevistas a mujeres gestantes nacionales inmigrantes a donantes de sangre y equipos de salud identificar qué significados qué representaciones tienen respecto del chagas y qué experiencias hay hemos descubierto y les adelanto un poco que el chagas aparece como en los equipos de salud como algo olvidado es como las ideas que aparecen son que esto es algo prehistórico que no existe y solo está presente en los equipos que sí trabajan respecto de chagas existe hoy una norma técnica que debiera tamizar al 6% de las mujeres y hay regiones en que no llegamos ni siquiera al 40% o al 60% porque se entiende que el chagas está situado en ciertos territorios y entonces el material cierto que subimos está invitando cierto a salir porque si uno busca en Chile cuáles son las imágenes respecto de chagas están muy vinculadas a la vinchuca y en realidad no aparecen estas personas que son relevantes en la búsqueda cierto de durante los procesos de agitación o en la edad fértil poder identificar estas mujeres acompañarlas cierto acompañar el tratamiento de los hijos y de las hijas que es además de acceso gratuito en nuestro país hemos visto por ejemplo que la población migrante la gente que viene de Argentina de Bolivia conocen el chagas pero desconocen ciertas las garantías que hay en el sistema entonces aquí hay un desafío enorme para no sé si es correcto decir pero para reinstalar de alguna manera esta conversación porque el chagas nos permite y esta es una oportunidad cierto pensar la salud es una perspectiva más integral transversal respecto de los distintos programas de salud cierto preventiva y eso ese es un gran desafío y hoy en este contexto cierto donde todo está covisado de alguna manera es aún más un desafío porque la gente perdió la oportunidad de continuar cierto con los tratamientos y la posibilidad de tratar a los niños en el momento crucial cierto que es este primer año así es que este es un primer material tenemos que elaborar otros materiales y en eso estamos trabajando esperamos que se puedan puedan visitar la página chao chagas chile y eso agradecer este espacio muchísimas gracias Andrea Vanina Coronel había levantado la mano Rosa Antivero y después la bajó no sé si querés Rosa también comentar algo después de Vanina Vanina te escuchamos a ver se ve qué tal buen día se escucha bien disculpa primero por los problemas de conectividad que tenemos aquí bueno más que nada nosotros para resumirlo hemos trabajado un departamento del norte que se llama este departamento alberdi sobre todo la localidad cabecera que es Campogallo ahí se ha hecho digamos una firma de un convenio importante con la intendencia para que operarios de ahí de digamos personal de ahí de la municipalidad previa capacitación y todo con personal de vectores se sumen a las tareas de vigilancia eso nunca se había hecho así que se dio inicio a eso también se trabajó con escuelas de lo que es este con talleres y todo que antes por el tema de la pandemia y la virtualidad que por el tema de la pandemia y la virtualidad no se había podido concretar entonces se lo pudo hacer se trabajó tanto con el nivel inicial y con el nivel primario con los chicos con maquetas y demás y además lo que se pudo hacer es que la parte por ejemplo de plástica colaboraron digamos para hacer maquetas los chicos trabajaron con diferentes no se escuchan es cierto así se escucha un poco intercortado capaz si apagas la cámara capaz se escucha mejor pero se escucha si a ver ahí bien como les comentábamos que hemos trabajado con escuelas primarias y sobre todo con el área de plástica los chicos pudieron presentar maquetas trabajos por ejemplo trabajaron las características de la vinchuca hicieron con goma eva y demás así que eso se puso en un stand que se culminó el día 27 eso es lo que trabajamos lo que sí vemos nosotros al menos desde mi percepción yo lo veo así de que con los chicos podemos trabajar e ir avanzando calculo que es por su edad pero por ahí con los mayores es como que todavía hay que trabajar esa parte de la naturalización de la enfermedad es como que el tema de la vinchuca como que lo dan por sabido lo dan como asumido y es lo que nos toca pareciera que está en sí yo veo esa tarea que todavía la tenemos que reforzar si se quiere porque la parte los adultos sobre todo lo ven como natural como algo que bueno nos toca somos Santiago del Estero y nos toca esto esa parte me parece que es como una deuda que todavía tenemos pendiente con esa esa mirada que tienen los adultos los chicos no los chicos es como que lo entienden lo ven lo captan y todo calculo que es por su edad bueno seguimos ahí yo vi unas manos levantadas creo que Rosa lo que no sé es el orden porque como tuve que cambiar así que Rosa y estaba también Yamila y Andrea creo que tenía la mano levantada también quien quiere empezar Jordi también para poner los listados dale Andrea creo que la tenía desde antes si no me equivoco quien comienza ahí la veo Yamila ahí está hola como les va bueno muchísimas gracias por la invitación soy Yamila Pincón de programa Creceres Sanos este programa es interministerial pertenece a salud y educación por lo tanto este programa llega a las escuelas de nivel primario donde trabajamos con las docentes desde una manera de la transversalidad si todos los contenidos que ellas tienen planificados los van anexando con el tema de Chagas principalmente ellas saben que en el mes de agosto el programa Crecer Sano trabaja la transversalidad de este contenido con los contenidos articulados con los de ella además se trabaja con los agentes sanitarios del departamento y con la dirección de Chagas Maza que se encuentra en el departamento se hace una articulación en red y se también difusión de la temática para toda la comunidad lo bueno de todo esto y que nos trajo de manera positiva la pandemia que de esa manera pudimos hacer talleres virtuales para llegar también a la comunidad en diferentes instituciones no solamente en el nivel primario como veníamos trabajando años anteriores así que fue muy fructífero las acciones que se realizó desde el programa para la comunidad eso quería compartir nada más bien muchas gracias y ahora no sé si Andrea creo que había bajado la mano pero no sé si sigue Andrea o si no Jordi yo ya hablé gracias y después vi que Vanessa Ontivero también tenía la mano levantada y no sé si me olvidé de alguien a Vicente si no hola me escuchan si buenos días yo soy promotora de salud del equipo 14 de Crecer San asambleas de los AOC no voy a calvar bueno quería comentar las acciones que se realizaron en el mes de agosto talleres virtuales con los chicos de las escuelas también se hizo una cartelera virtual en donde los chicos desde sus hogares filmaron un video referido a lo que es de Chagas también hice spot para la radio en donde hablé de lo que es la enfermedad de Chagas y las medidas de prevención videos en YouTube también nos pueden encontrar y también nos acompañó el referente de vectores de acá del departamento que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia también con videos bueno no sé si ven ahí tenemos una vinchuca y es la que participa en nuestros talleres la ven es grande está sin cámara Vanessa por las dudas no sé si es que no funciona puede ser no sé si bueno ahí no sé si se dice no me parece que no está la configuración no te preocupes bueno y ahí los controles de salud que bueno que tenemos planificado se va a seguir trabajando porque ayer los chicos pidieron más talleres de Chagas así que vamos a continuar trabajando en el mes de octubre porque los chicos bueno ayer justamente nos pidieron que lo hagamos de forma presencial así que bueno no hay problema lo seguiremos trabajando a la temática y también la extracción de sangre también se les va a hacer el control serológico a los chicos de séptimo grado de todas las escuelas acá en el departamento gracias Vanessa alguien más que levantó la mano que quedó con ganas de comentar algo o hacer alguna pregunta sí hola buenas tardes yo desde Barcelona antes ha comentado Andrea que me había conectado bueno yo solo yo trabajo aquí en un servicio de salud internacional en la ciudad de Barcelona y trabajamos en salud comunitaria hacemos acciones de salud comunitaria con la población y aquí en Barcelona pues en relación al Chagas trabajamos con la población migrante de América Latina y principalmente de Bolivia aparte también integro un grupo en la OMS de información educación y comunicación y bueno me gustaría pues invitar a quien quiera que tenga acciones relacionadas con información educación y comunicación tenemos una hay una página web que está está este grupo es de la es integrante de la OMS y pues bueno es una página web vinculada a la OMS que os la mando por el chat y donde se recogen experiencias o estrategias recursos vídeos todo lo que exista en el mundo para poder compartirlo hacer un espacio socializado donde se pueda compartir las diferentes experiencias y es una página que sirve para ver asistir aprender situaciones o para compartir lo que uno tiene para que los otros puedan aprender en este grupo estamos personas de diferentes partes del mundo están aquí presentes en este chat Andrea y Mariana que también forman parte del grupo y por tanto bueno solo compartir esta experiencia que pensamos que es una experiencia interesante para poder aprender y poder hacer que otros aprendan también de las cosas que hacemos y bueno pues mirando experiencias o trabajos que se hacen en otras partes pensamos que ayuda a fortalecer el propio trabajo que uno hace que a veces piensa que está solo o que nadie más sigue esa línea de trabajo y bueno ver que hay bastante gente que trabaja en esta línea y que bueno hay que hay que avanzar para poder completar el abordaje que hasta ahora es un poco solo demasiado biomédico y poder hacer un abordaje completo añadiendo todo este componente más psicosocial y todas estas cuestiones que son necesarias para el abordaje correcto y bueno solo esto y agradecer el poder estar aquí con ustedes gracias Jordi ¿alguien más? está Rosa Antibera con la mano levantada no sé si quiere tomar la palabra sí yo la había nombrada al principio capaz que ahora hola buenos días ¿cómo están? ¿me escuchan? sí sí se escuchan sí perfecto yo también trabajo en el programa Crecer Sano en el interior de la Chioja y solamente quería agradecer los materiales que ustedes nos aportan que nos sirven mucho para nuestras actividades a mí me llega el material al mail y yo lo utilicé para trabajarlo con los chicos y también lo utilizamos para hacer una reunión un asesoramiento virtual al documento de abordaje comunicacional por los docentes es importante que ellos supieran qué lenguaje debemos manejar a la hora de hablar de Chagas así que eso lo pudimos hacer en el mes de Chagas y también por ejemplo yo utilicé postales esos flyers que ustedes nos envían para trabajar en los talleres con los chicos todos los materiales nuevos que van llegando hasta inclusive el viaje del tripanosoma que también es un video muy lindo que lo utilizamos con los chicos en el interior o sea todas las escuelas rurales que nosotros tenemos mucho en la independencia así que nada gracias por todos esos materiales que nos aportan muchas gracias Rosa está bueno saber que van usando los diferentes materiales y enterarnos de esas cosas ella también es de crecer sano Rosita yo voy a decir porque hace un gran trabajo en las escuelas rurales sobre todo se traslada a veces con voluntades digamos alguien que la lleve y todo lo más para poder llegar a esas escuelas es muy valorable lo que hacen los equipos así que bueno la verdad que todo el berrinche de la chinche y todo lo que nos mandan nosotros lo usamos un montón hemos hecho muchas cosas presenciales acá también muchas cosas pero la virtualidad también nos ha permitido llegar a lugares y llegar a capacitar a promotores yo se lo comenté a Ana que dimos capacitación a todos los promotores de las localidades del interior lo cual antes era más difícil poder llegar así que bueno hemos trabajado muchísimo desde la Rioja desde Crecer Sanos y bueno siempre tratando de llevar la promoción y la prevención a edades cada vez más pequeñas porque cuando vos le enseñás al niño cuando participan las familias toda la familia se involucra en esto y es muy importante poder replicarlo hacia adentro de la familia nuestra manera de llegar es a través de la escuela las escuelas estaban si bien la escuela estaba cerrada todo el tiempo estuvimos conectados con las escuelas y las señas acá hicieron un gran trabajo de promoción así que bueno muy felices con los resultados esperemos que seguir trabajando porque si bien se visualiza durante agosto todo el año hemos trabajado en esta temática muchísimas gracias y el programa Crecer Sanos la fuerza y o lenta que tienen y han traído tanto al PAD al mural como al encuentro de hoy es de destacar hay también intervenciones de Raúl Carrizo del equipo 17 contando lo que vienen haciendo en Pinchina en La Rioja también así que bueno quienes no hayan como queda eso quería decir antes de pasarle a Malek ya cierra como queda la plataforma del parque está abierta una semana más pueden seguir compartiendo cosas y a través de ahí de la plataforma compartiendo también los lugares donde podemos encontrar lo que hacen no solo bueno la gente de Crecer Sanos sino todo el resto de las personas y espacios que han participado hoy y corran la voz así este mural queda mucho más poderoso aún de lo que está al día de hoy y podemos ya darle discusión así que por mi parte eso nada más muchísimas gracias paso un chivo el grupo el grupo el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas está cumpliendo 10 años este año 10 años de grupo 10 años de mes de Chagas 10 años de locas aventuras aciertos aciertos y desaciertos pero muchísimo aprendizaje y hoy a las 19.30 nos encontramos en un meet abierto sin ningún tipo de programas nada encontrarnos a conversar y a compartir recuerdos críticas y los que quieran quien no pueda participar y quiera mandarnos en algún audio videíto contándonos algo relacionado a estos 10 años nada bienvenida ojalá nos puedan acompañar y nos vemos en un rato y muchísimas gracias bueno muchas gracias ahí dejaron el link en el chat del encuentro de hoy a la tarde sobre el festejo virtual y ahí hay muchas reacciones de festejo en la virtualidad bueno no sé si alguien más quiere tomar la palabra si no vamos a ir cerrando el encuentro volvemos a reiterar que todas estas planificaciones son en conjunto en un dispositivo que se armó y que ya tiene más de un año de participación entre el Ministerio de Salud de la Nación el Instituto Fatala Chabén las organizaciones de que hablamos cuando hablamos de Chagas y Viviendo con Chagas que ahí también volvimos a dejar el formulario para ir recibiendo toda la información que se va produciendo y mantenernos todo el año conectados a través de ese sistema también recibimos propuestas y todas las cuestiones que quieran que acompañemos que trabajemos y principalmente agradecer la participación durante todo el mes y bueno compartir las experiencias que fueron tan ricas y como sabemos todas las experiencias nos nutren a las demás así que muchas gracias les vamos a estar compartiendo el día de hoy lo que fuimos presentando también de nuevo el Padlet de nuevo las distintas actividades que se fueron realizando durante el mes y seguramente se están replicando por ejemplo el taller de equipos de salud y otras estrategias durante los próximos los próximos meses porque sabemos que hubo gente que se quiso anotar y no llegamos al cupo así que bueno de nuevo agradecer no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo ¿alguien abrió? no me parece que se abrió sin querer bueno si no damos por finalizado el evento y les agradecemos a todos por la participación nos encontramos todo el año y nos volvemos a reencontrar seguramente así en abril adiós